¿Qué diablos? ¿Qué hacen aquí en la Ciudad de México? Bueno, es la segunda edición, esta que les voy a mostrar Pero pues me enteré de eso Por Yeshua Revan Entonces vamos a asistir A este evento de Star Wars, a ver qué tal Genuinamente me da curiosidad Los cosplays, todo lo que vamos a estar Viendo ahorita, la verdad me causa bastante Intriga y curiosidad Entonces pues vamos a ver qué onda Vamos a conocer por primera vez a Yeshua Revan Entonces pues a ver qué tal La verdad me da curiosidad, me da intriga Pues acá andamos con Cocos Oh yeah Y pues eso, ahorita los veo Allá Ok, oficialmente Hemos llegado a La Millennium Fan FanFest No sé A ver Ahí está Yeshua Wey Ahí está Yeshua Wey Ahí Wey, ahí derechito Wey Ahí está Yeshua Revan No puede ser posible Ahí está Yeshua Revan Ahorita le pedo una foto Al buen Jeshua Pero ya ahí está Te los muestro un poquito mi outfit El día de hoy Me gusta, me gusta Es sencillo, es simple, es bonito Supuestamente ahorita van a Como en 10 minutos Van a hacer el coso Para anunciar que ya Se va a empezar el evento Entonces ahorita Creo que es para allá Sí, ahí está Oh damn Oh no, se está enfrente Wey Damn Parece que está grande, eh Yo pensé que iba a estar más pequeño Pero está, está, está amplio la verdad La verdad, yo sí me voy a querer sentar enfrente Wey I don't give a shit, man Este armado está muy perro, wey Luces, luces Luces Estamos iluminados con esto ¿Cómo está? El año Fan con 2024 Y también, evidentemente va a estar en el área de Getzal Donde puede darse sablazos Donde puede experimentar un poco el combate Damas y caballeros Con las 11.38 de la mañana Sábado 22 de junio Damos por inaugurado Millenium Fan con 2024 Muchas gracias Pachan, la verdad Los cosplay están increíbles Incresionantes Entonces ahorita Ahorita pedimos sus respectivas fotos Pero bueno, vamos a ver ¿Qué onda? Ah, guache Como el logo de Coca-Cola Pero en Naurevich Está bastante chido, eh A ver, stickers Mira, stickers Cristal Skyber Está bastante épico Está bastante épico Creo que si me va a llevar una precaución La verdad, está bastante chido Ah, aparte está texturizado Sí Guache, está texturizado Todos tienen textura Ah, también Los de Naurevich Ah, Mandalore también Están bastante chido Ah, creo que si me va a llevar uno de estos Guache, los cosplays La verdad, están impresionantes Todos, todos los cosplays Están muy buenos Ahí está el Mexilorian Y Bo-Katan Ahorita vamos a tomarnos Unas fotos por allá Y bueno Y bueno Oh, yo soy Yoda Yo soy Yoda Bueno, ahí pin es de Yeshua La detación va a llevar un pin de Yeshua ¿Qué es? ¿Qué es este? ¿Van a pin? Ah, sí Los fans del canon Y hay cascos y más monos ¿Cómo de que no? Los cascos están muy buenos Puro vintage Puro vintage True vintage Estos sí son true vintage Sí Es que está muy padre ¿Esto lo hicieron ustedes o...? Básicamente es material reciclado Ya sabes que lo que necesitamos ahorita es cuidar el ambiente Entonces Poder reciclar pues es una opción Y si es con algo que a mí me gusta Que es como Star Wars Entonces Claro Realmente lo único que es de Digamos de fábrica Es la pura figura Todo lo demás es Material reciclado Wow Está impresionante Igual este de De Azokayana Quien está muy bueno Ersenado Ah Sin el pixel Ahí está Sin el pixel Aquí presente también Nice Godzilla What? Ah, mira Una figura de Godzilla 350 350 Y Changute Igual 350 Ah Ternurines Ternurines Ah Está bien épico Wow Está bien el precio Está bien Está bastante bien Ah ¿Cuál es el del Grobo En 200 De Mol? Sí, pero va a pensar algo Ese yo me lo voy a pensar La verdad ¿El Grobo? Sí, me lo voy a pensar Ah, el de la 501 Sí De la 66 Está muy bueno Anda Mira donde se han sido En el futuro Wow Wow Miren eso Miren eso Nada más La 24 Y también hacemos Wow Está increíble El nivel de detalle Ay, guachen los cables de luz Miren Esas Chuladas En todos los tipos Están muy buenos ¿Qué? Tienen el de Calque Es que es ¿Cuál es? Guachen Nada más Todo esto Wow Está muy bueno Está muy bueno Guachen No más Están Geniales Guau Están Muy buenos Muy buenos ¿Me prestas 2,000? Ahorita Luego me los pagas Sí, sí, sí No te preocupes ¿Y una por pedido cuánto sale? Dependiendo del diseño Si el precio Digamos Los más caros Que tengo hasta ahorita Son los de Y como De que no Nos faltan monos Más monos Más monos Oh yeah Ah, el Dark Trooper We Bacha el Dark Trooper We Allá había otro ¿Nota? De arriba Mira el Throne El Throne Que me están arruinando A mi Throne Pero bueno ¿Qué dijiste, güey? Te calles, ¿no? ¿Qué dijiste, güey? Te calles ¿Qué son los putados? ¿Acá fue? Ay, mira la gorra del Bat ¿Dónde estás? Ah ¿A poco ese es su lobo? ¿A poco ese es como su lobo? Sí, es una calavera Ah, no sabía Entonces, ¿para qué vienes acá, cabrón? El Yeshua, güey Sí Ahí está El Yeshua, güey Sí Bueno, vamos a desayunar Porque tengo hambre, güey Echen la leche, güey Es bastante bueno Ya nomás, cabrón Echen nomás La leche De vanja Están aquí a ver Ahí es Justo este Wow A ver, ahorita vamos a probar Nada más por pura curiosidad ¿Cómo le... ¿Qué le ponen? ¿Qué... El colorante o cómo le hacen para la leche? Bueno, es con... Con colorante, este... Comestible A ver, ¿es fácil? Este... Y es con leche de arroz De suca De 60 de camión Ok Ok Mírame, güey Ay Primero voy a probar el churro A ver qué tal Pedí uno azul y uno arroz Ahí, ¿verdad? Ya casi me lo acabo Tengo hambre Está bien Es un churro Sí Efectivamente Comprobamos que es un churro A ver, nos seguimos dando una vuelta Nada más que Desayunemos Tandito No encontré más La churro No encontré más Nada más no encontrarás Y aparte, para colmo Encontraste nada más Lo que ya tenías, ¿no? Sí Exactamente los tres No Sí Sí ¿Sabes cuánto salió la primera temporada? Dos años Nomás yo también me mamo, güey Ahora que me doy cuenta Sí, sí, sí Bueno, gente Ahora sí Vamos a probar la leche de banja A ver qué pedo Es agua de horchata, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir Pero no te quería decir Ah, ¿sí es? Sabe 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 Sí, sabe Pero está bueno, está bueno Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Y la verdad es que hay cosplays muy perros Entonces ahorita vamos a darnos una vuelta A ver a quién nos vamos topando Y así, ¿no? Sí 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 ¿Qué dirán oro, güey? Güey, es un pinche Ay, mi notita, güey A ver ¿Cuál es la letra A? O sea, sí, media hora ¿Cuál es la letra B? Andan buscando A este hijo de la chingada Esta es una hora Ocho, me han dado como a hacer un descubrimiento El What the fuck No sabía que era Dave Filoni Güey, ¿tú cómo te enteraste de ese pedo, güey? ¿Eh? No sé, pero O sea, lo debí haber escuchado Pero sí sabía que era Dave Filoni El que no has visto No mames Es que, güey El te ha ido a la nada, güey Es como si hubieras al pinche Iron Man Quitándose el casco Y decir que es bien falle, güey ¿Ah, sí? Con este Con el mando No recuerdo ¿Qué temporada? De las últimas De las últimas No me acuerdo Sí De las últimas Capítulas Se quita el casco Mira, ¿a qué de? Si es happy Bueno, gente Esta Es Nuestra primera interacción con Yeshua Revan Que está Ahí A ver Yo te chivo No, yo voy detrás de ti Ah, bueno No, es que no sé qué decir Tampoco Bueno Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí seguidores del canon de ya hace tiempo Sí, ya Bastante hizo tiempo, la verdad Está chido Podemos conocerlos en casa Está chido Espero que les haya gustado De ajo la inicio Sí ¿Estás chido? ¿Estás chido? ¿Estás chido? Si no, yo fuera de aquí Y la he empezado Ah, sí, tome Un grabado que hice Muchas gracias Muchas gracias Está muy chido tu contenido Lo habéis visto Secundaria, básicamente La neta Muchos años La neta Ah, esto está yo Pero sí, la verdad Muy buen contenido Muchas gracias Me ayuda mucho que me lo diga Ya estamos en la universidad Y ya tantos años Él también tiene canal Sí, también Ángel Gun Y algo súper rápido No sé si te gustaría O accederías a Que te haga una entrevista Ahora sí que después, ¿no? Pero estaría bastante chido Me gustaría ¿Tienes tarjeta? ¿Te puedo pasar mi Instagram? Porque también estoy en una academia medieval Y este, te digo Es muchísimo No tengo nada en contra De la gente que hace Ejercicio, pilates, etcétera, ¿no? Yo creo que es que Nada parecido, ¿eh? Nada parecido Gente, acabamos de tener Nuestro primer combate De sables de luz ¿Serio? Después del de la casa de Mapache Pero fue serio Pero estuvo bastante bueno Me apendejé de que no lo grabaran Pero estuvo muy bueno La verdad Entretenido Pero así nos mofeamos Un poquito al final Pero bueno O sea La conferencia Que ya empezó ¿En serio? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a comenzar Con este panel Del episodio 1 Primero Bueno, vamos a comenzar Con esta película El episodio 1 La fueron a ver al cine Y qué tal fue su experiencia Aquí Podemos agregar Los restrenos Si es necesario Pero adelante Bueno, yo en mi caso Yo soy uno Yo tenía cuatro años Cuando se estrenó Así que pues no No fui a ver al cine En ese momento Que fue en 1999 Pero a mí me tocó mucho En la época De donde se estrenó en 3D Creo que fue todavía Antes de la conca ¿No? De Disney En 2012 Todavía fue como que Antes de eso Pero Yo me acuerdo que No sé La película Tuvo una campaña De marketing En muchos aspectos Ya sea el estero principal En el 99 De muchas marcas En el episodio 1 Como se vio tal vez Hoy en día Con lo que fue Te aporta Wikis Que pues nos gusta Pero no Hacía menos Creo que la campaña De que tuvieran Fue excelente Y el episodio 1 Le pasó Exactamente lo mismo Y a mí me tocó El episodio Ya en 3D Que también hubo Figuras Bueno gente Acabamos de salir De esta como Primer conferencia Bastante interesante Por el hecho De que Pues Todo lo El ámbito coleccionable De lore Todo lo que tiene Transfondo Absolutamente No solo el episodio 1 Sino todos los episodios De Star Wars Siempre tienen algo Más que investigar Sabes Eso me encanta De verdad Que puedes llegar hasta Lugares donde no te imaginabas Que había lore Entonces Está genial Está increíble Y pues eso Yo creo que De chance Estaremos Estaremos en una conferencia Más O yo que sé Y yo creo que Ya nos estaremos yendo Pues ahora sí que Todavía no me termino De decidir Ya peleamos Leo y yo Con los sables de luz Dimos como 30 mil vueltas Y todavía no me decido Por qué Carajo Comprar Pero bueno Ahorita veo Pues bueno gente Prácticamente ya Vimos todo Ya dimos varias vueltas Todo el tema Entonces Pues yo creo que Ya nos vamos a ir retirando Ya nada más Que Yeshua Salga bien En el vlog Y ya nos iremos Retirando El día de hoy La verdad Estuvo bastante épico Y ahorita en el camino Nos voy contando Más cosillas Ahora sí Para cerrar con broche de oro Aquí tenemos a Yeshua Revan ¿Qué tal? Un gustazo Para irnos ahora sí De la venta La verdad Estuvo muy chido Ahora sí que No nos vamos a quedar más tarde Pero en general Todo lo que Hablas del episodio 1 Todo Tu conocimiento Ha sido pues como Muy chido Para todos nosotros Sobre todo yo Pues que llevo viendo ya Mucho tiempo Entonces pues Flata muchas gracias Por todo lo que has hecho Por la comunidad Star Wars El español Y pues esperamos pronto Tener la entrevista En el canal Sí, sí Claro que sí Pues ahí nos estaremos viendo De verdad Espero que les haya gustado Pues venir aquí Ya tenía rato que yo no Participaba en conferencias En convenciones Entonces pues yo estoy Prácticamente como un regreso Entonces muchas gracias Por estar por acá Sí Un saludo Y pues ahí yo creo que Bueno gente Ya nos retiramos De la Millennium Fan Fest Falcon Falcon Fest 2024 La segunda edición La verdad Me gustó bastante Como La Spartan Fest Es un ambiente Muy acogedor Porque pues evidentemente Tú conoces A lo que estás yendo La gente también conoce En general Es un ambiente Muy bueno En esta ocasión Nadie me cobró foto Entonces todo bien Todo chido Salimos bastante bien Conocí a Yeshua Revan A Japheth Al buen Sam Y en persona también Al buen Jorge Un saludo Entonces este Estuvo bastante bueno La comida igual estuvo bien En general me gustó bastante el evento Y definitivamente voy a volver El año que viene Y esperen próximamente La entrevista con Yeshua Revan Entonces Próximamente en el canal Pues bueno gente Yo creo que En la casa Les muestro Lo que adquirí Esta vez si no fue tanto Porque no tuve tanto tiempo Para ahorrar Porque el anuncio Bueno al menos yo me enteré Por Yeshua Revan Precisamente de que iba a asistir A este evento Y fue hace como tres semanas Algo así Entonces no me dio mucho tiempo De ahorrar Pero bueno Quitando eso ¿Qué te pareció Leo? Estuvo bien No iba con mucha expectativa Pero me gustó Iba con la expectativa De encontrar Los monos que me faltan De mi colección Del Bad Batch Pero no Pero pues digo Salí con esto Entonces creo que con esto Estoy mucho más que satisfecho Y ya Es todo Realmente Nice Si la verdad Igual me gustó bastante Todo el ambiente muy padre Todo muy bien la verdad Hasta eso no hubo ningún problema Todo muy bien Así que bueno Como les dije En la casa Les muestro Lo que compré Así que Ahí los veo Bueno gente Ando terminando De editar El vlog De hoy Entonces quiero mostrarles Rápidamente Las compras Que hice El día de hoy Básicamente Esto es todo Lo que adquirí En este evento De Star Wars Como les digo No tuve Mucho tiempo Para ahorrar Y realmente No pude hacer Absolutamente Nada Al respecto Pero bueno Primero que nada Tenemos otro Funko Pop Firmado Y tenemos Varias cosas Firmadas Por gente Y esto Se añade A la colección También tenemos Aquí este firmado Este Como postal No recuerdo Como le pusieron Firmada por el Mexilorian Bastante buena onda El traje Increíble Tanto el de él Como el de Boca Tan Increíble Es la verdad Y pues aquí está Firmado Para Angel Gam Como de que no También compramos Un pin De Yeshua Revan Está bastante chido Bastante épico Lo colocaré En mi bolsita También tenemos Un sticker De Como de cuidado De advertencia En Abrevesh Este sticker De un ternurín Como Sid Un ternurín Jedi Real En esto Se fue casi Todo mi dinero Pero es que La verdad Se me hizo muy cagado Porque Pónganselo a pensar Mucha gente Tiene ternurines Pero ¿Acaso tú tienes Un ternurín Jedi? Claro que no Entonces pues Más que nada Como por eso La verdad Se ve bastante cagado Y le quitó Su Como su ropita De De la parte de arriba Para que se vea Así como que Estaba medio encuerado El güey Pero está Está bastante cagado Más que nada Por eso lo compré Y pues esto Fueron las compras De este evento La verdad Fue un evento Muy bueno Afortunadamente Me enteré Por el evento Por Yeshua Revan Entonces la verdad Me gustó bastante Un ambiente muy acogedor Como ya mencioné La gente muy amable Todos muy amables No hubo absolutamente Nada malo En ningún aspecto Del evento Realmente me encantó Estuvo muy bueno Algo que sí se me pasó Fue Pedirle igual Un autógrafo A A Jafet Se me pasó Se me fue la onda Completamente Me acordé apenas De que ya no estamos Yendo al metro Mala mía Muy mala mía Pero bueno Ya espero topármelo En un futuro Igual Jorge Un gustazo Poderte conocer En persona De verdad A todos Un gusto Muy Muy grande Conocerlos en persona De verdad Todos muy amables Muy chidos Perfecto No puedo pedir Absolutamente Nada más De verdad Estuvo Genial Realmente No sé qué más añadir Más que Realmente me la pasé Muy bien Y Esperen Próximamente En el canal La entrevista Con Yeshua Revan En unas semanitas Ya la tendremos En el canal La entrevista Para que estén Al pendientes Del canal Entonces pues nada De verdad Muchas gracias gente Por ver este vlog Recuerde compartirlo Con todos sus amigos Amantes de Star Wars Como yo Y como Leo Que me acompañó El día de hoy Entonces pues Esto fueron las compras Del día de hoy La verdad Disfruté El día Mucho Y pues realmente No tengo nada más Que comentar gente Yo soy Angel Gam Y nos vemos En otra ocasión